Asegúrame Asegúrame con tu amor Cuando soplan los vientos Eres mi hogar Eres mi refugio Señor Cuando soplan los vientos Eres mi hogar Eres mi refugio Señor Asegúrame 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 con tu amor Asegúrame 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 con tu amor Cuando estoy desesperada Respira tu calma Sobre mi ser Asegúrame Asegúrame con tu amor Cuando temores invaden Cuando temores invaden Cuando los problemas A mi lado están Señor Cuando temores invaden Cuando los problemas A mi lado están Señor Asegúrame 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 con tu amor Asegúrame 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 con tu amor Cuando estoy desesperada Cuando estoy desesperada Estoy desesperada Respira tu calma Sobre mi ser Asegúrame con tu amor Asegúrame con tu amor Gracias por ver el video.